El tiempito corre, no por nosotros que estamos aquí en el área, pero hay gente que va manejando lejos, todavía el pastor Jeremia tiene que manejar a San San Francisco, Virginia. Pero para mí es un placer en esta ocasión dejar con ustedes al predicador de la ocasión, al pastor Carlos Burgo. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos en este lugar agradecidos infinitamente con nuestro Dios Todopoderoso. Dios nos da la oportunidad maravillosa de estar en este lugar. Me gozo en ver los hermanos sirviéndole a Dios, adorando el nombre del Todopoderoso, venir nuevamente a este lugar donde Dios me abrió las puertas en el 2001. Mi padre que está aquí, amén, junto con mi mamá, se congregaba en este lugar, amén. Buscaba otras maneras de salirme de esto, pero no pude. El Señor en su misericordia tenía algo especial para mí, como lo tiene para usted, amén. Así que quisiéramos expresar tantas cosas, pero vamos a expresar mejor lo que dice la palabra de Dios. Vamos a primer libro a los Corintios, gloria a Dios. Primer libro a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Saludamos a los evangelistas, maestros, pastores, los hermanos que nos gozamos verlos nuevamente y saber que están luchando, están venciendo y que todavía le creen a Dios. Dios, agradecemos al Ministerio Musa y le animo a seguir adelante. Dios me dio una palabra para animarte, para que sigas adelante. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Levante sus manos y dile gracias a Dios. Dele alabanza. Si ha venido a este lugar después de una semana de trabajo, creo que ha venido a adorar al que todo lo puede, al Dios que le levantó, lo tiene bendecido y lo tiene prosperado. Creo que ha venido con un espíritu de adoración, que ni el cansancio, ni los problemas, ni las interferencias espirituales pudieron detener, gloria a Dios, ese llamado para que vinieras en esta hora. Las oraciones de este ministerio, gloria a Dios, durante la semana impactaron en ti, te trajeron a esta casa. Y es que Dios respalda a un grupo de hermanos, a un grupo de intercesores, a un grupo de oradores, cuando claman y le piden al Dios Todopoderoso que los respalde. Y ese es el Dios que nosotros le servimos. Que cuando tú clamas a Él, Él escucha tu clamor y trae del norte, del sur, donde esté la gente, gloria a Dios. Cuando el grupo se anima, cuando el grupo se pone en la brecha, gloria a Dios, hay respaldo del Dios Todopoderoso. Así que en esta preciosa hora, puedes sentarte en el nombre de Jesús. Agradecemos a Dios. Vamos a hablar, gloria a Dios en primer lugar, del gran apóstol Pablo. Pablo, un apóstol enviado a los gentiles, un hombre apasionado por la obra de Dios. Este hombre tenía una pasión extraordinaria para que la obra de Dios creciera. Yo no sé si te pareces a él o estás en contra que la obra de Dios crezca. Porque en la iglesia hay de todo tipo de personas. Hay gente que está a favor del crecimiento y hay otros como Demetrio que no quieren que la obra crezca. Pero sé que el Dios que te llamó, gloria a Dios, ha inyectado en ti, gloria a Dios, algo especial. Algo poderoso, gloria a Dios, que te motiva a crecer en todos los aspectos de tu vida. Desde su encuentro glorioso con Dios, este hombre se entregó cuerpo, alma y espíritu. Su entrega, gloria a Dios, era para expandir el reino de Dios por todo lugar a donde Dios le permitiera. Este hombre, amado hermano, en ese encuentro poderoso con Dios fue cautivado. Gloria a Dios, fue tanta la impresión, gloria a Dios, que él se llevó, que se enamoró del llamado. Yo no sé si tú tienes un llamado o todavía no te has enamorado del llamado. Pero cuando Dios llama, es la prioridad en tu vida. No hay otra cosa más importante, gloria a Dios, en tu vida que el llamado que Dios depositó en ti. Por eso, gloria a Dios, alabanza, tienes que sentirte privilegiado. Si Dios te llamó, te llamó en el ministerio, te llamó al liderazgo, eres parte de un grupo, gloria a Dios, que Dios está usando para expandir el reino de Dios. Amado hermano, fue un cambio tan radical. Su entrega, su trabajo, su dedicación, totalmente comprometido con el Dios que lo llamó. Yo quiero decirte que si Dios te llamó y sabes que fue la voz de Dios, tienes que estar entregado, tienes que estar trabajando y dedicado para realizar el compromiso y la visión que Dios te dio. Cuando en sus escritos encontramos tantas riquezas bíblicas, yo no sé tú, pero a mí me entusiasma cuando leo la palabra del apóstol Pablo. A mí me motiva a seguir adelante, encontramos riquezas bíblicas. Sus escritos nos impulsan a hacer la obra de Dios. Cuando Él dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Él escribió me apedraron en listras, me dejaron como muerto, pero los hermanos me levantaron. Cuando Él estaba dentro de una cárcel y así seguían motivando, porque aunque Él estaba dentro de una cárcel, pero la palabra de Dios es libre. Este hombre debe de impulsarte a ti, a mí, a seguir adelante. No importando los latigazos, no importando cuántos se levantan, no importando quién está a tu lado, no importando si Dema se te da la espalda y se va al mundo. Este hombre te dice que solo necesitas a Cristo, solo lo necesitas a Él para llegar a donde Dios te ha dicho. Solamente necesitas a Dios, pero Él, este hombre, trabajó arduamente para conocer a Dios. Y ese es un gran problema ahora mismo, que mucha gente está haciendo la obra de Dios, pero no conocen a Dios. Muchos predican de Dios, pero no saben el propósito de Dios. Muchos adoran a Dios, pero no conocen la intimidad con Dios. Y este hombre tuvo que meterse en un desierto, tuvo que encontrar una forma de conocer a aquel Dios que escuchó su voz, que alumbró a aquel Dios. Él dijo, Él quedó, amado hermano, impresionado. Y Él dijo, yo necesito conocer más a este que me impresionó, a este que me cambió la vida. La vida del apóstol Pablo nunca fue la misma. Y no entiendo cuando alguien dice, conozco a Dios y su vida sigue siendo la misma. Cuando conoces a Dios de verdad, tu vida no es la misma. Eres nueva criatura. Hay una pasión en ti por llevar el Evangelio. Hay una pasión en ti por servir a los demás. Hay una pasión en ti, gloria a Dios, por hacer algo para Dios. No me diga que ama a Dios cuando no quiere desprenderse de cosas. El Evangelio es palabra de Dios, es poder de Dios. Este hombre, amado hermano, es impresionante. Este hombre aprendió a hacer un trabajo pastor de excelencia. Este hombre no asumió un compromiso cualquiera. Este hombre no tomó esto porque me lo dio alguien. Por eso es bueno que compruebes quién te llamó. Porque si el hombre te dio algo, el hombre te lo va a quitar. Pero si Dios te dio algo, jamás te lo va a quitar. Cuando vives en obediencia, en paz y en santidad. El apóstol sabía que el que lo llamó era todopoderoso. Un Dios de excelencia. Y el trabajo como era un Dios de excelencia. Pablo dice, él se merece que yo haga excelencia. Excelencia es algo bello. Es algo formal. Es algo, gloria a Dios, que va a impresionar a alguien cuando tú haces algo con excelencia. Gloria a Dios, la gente te va a ver y te va a decir, ese hermano está haciendo esto grande. Este hermano se tomó en serio esto. Y nosotros los pastores sabemos esto. Hay gente que al final del año no merece ni un premio. Pero hay otros que se merecen muchos premios. Porque todo depende de cómo tú has tomado el llamado. Pablo entendió que su llamado provenía de lo alto. Por eso vemos el desarrollo. Él pudo desarrollar un poderoso ministerio. Si hablamos de Dios que es poderoso, el ministerio que Dios te dio debe de ser poderoso. Nada ni nadie va a impedir que tú crezcas, que tú levantes, que tú restaures, que tú edifiques. Porque el Dios que te llamó es poderoso. Y ese Dios que te llamó, así como se metió adentro de Pablo, se metió dentro de ti cuando él te llama. Quiero decirte que el ministerio es trabajo. Quiero decirte que el ministerio es dedicación. Quiero decirte que el ministerio requiere diligencia. Vas a aceptar estos tres aspectos de tu llamado. Porque si aceptas esto, tienes que ser un hombre y una mujer trabajadora. Si aceptas este llamado, tienes que dedicarte a él completamente. Por lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Si le das 50% a tu ministerio, no esperes recibir 100%. Si le das 20% a tu llamado, no esperes recibir el 60%. Yo he comprobado en esta vida que en los años que no me he esforzado, no ha alcanzado lo mismo que el año que me he esforzado. Porque hay una ley principal, hay un principio que lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si tú quieres tener dinero, trabaja todo el tiempo. Pero si quieres tener poder y dirección de Dios y que la obra de Dios en tus manos prospere, dale el tiempo que él requiere. Dios honra a los que le honran. Trabajo, dedicación y diligencia. Pablo estaba en contra de los ministerios mediocres. ¿Y cuántos ministerios mediocres hay hoy día? Que es algo mediocre, es la forma barata de hacer las cosas. ¿Y cuánto hay gente haciendo cosas baratas? ¿Cuánta gente, gloria a Dios, menospreciando lo que Dios hizo en la Cruz del Calvario? Si Dios te llamó a algo grande, es un privilegio. Porque te sacó a ti y a mí de lo más vil del mundo. No sé a ti de adónde te sacó. Cuando entré por esa puerta, yo me acuerdo de adónde me sacó Dios. Y lo primero que yo hago es venir a este altar. Porque pasé tres años en este altar. Tres años en este altar. Algunos me criticaban. De todo hay. Y me decían, ¿para qué pasa todas las veces que vine al culto? Algunos me miraban levantando la mano y llorando y pensaban que era de gozo. Y tres años ahí. Tenía que venir con mi hermano Padilla a las 3, 4 de la mañana. Orando, clamando, intercediendo. Buscando vigilias. Buscando ayunos. Salíamos de una vigilia, íbamos para un ayuno. Se terminaba el ayuno, íbamos al culto del sábado. Se terminaba el culto del sábado, íbamos al culto del domingo. Y así pasamos. No porque éramos súper espirituales. Sino porque había una carga dentro de mí. Una enfermedad que me estaba haciendo pedazos año con año. Ni mis padres sabían esto. Que yo estaba enfermo de SIDA. Y ese era mi motivo por no apartarme de Dios. Y de este altar me impulsaban a seguir adelante. Y de este altar salía fuego del Espíritu de Dios. Y me decían, no te rindas. Sigue adelante. De este altar se predicaba, espera el tiempo de Dios. De este altar se intercedía. De este altar se clamaba. Se venía de noche y de día. Cuando lloví y no trabajaba, me venía con el hermano Baudilio. A limpiar la iglesia. A limpiar los toiles. Me gozaba en eso, me gozo en eso. Todavía limpio toiles. Todavía mapeo. Vivo tan agradecido con Dios. Estoy tan agradecido con Dios. Y con esta iglesia que me abrió sus manos, aunque no sabía la podrición que yo llevaba. Porque hay cosas que solo uno sabe. Pero si tú andas llevando algo así, no te rindas. Créele a Dios. Cierra el oído al humano. Y abre el oído a lo espiritual. Pablo estaba en contra de estos ministerios. Donde cuando necesitas ayuda no la pueden dar. Porque esto no es con dinero ni es con comida. Esto es con el poder de Dios. Para salir del pecado. Para ser libre. Para ser sano. Es con el poder del Espíritu Santo. No te acostumbras que te den ofrenda todo el tiempo. Ni comida. No vengas a la iglesia por eso. Porque un día te encontrarás con algo espiritual. Y no vas a sobrevivir. A mí me enseñaron en esta iglesia que hay que vivir de rodillas. Yo agradezco a Dios al hermano Padilla. Porque siempre me motivaba a orar. Siempre me motivaba a ayunar. Este hombre no se cansa decía yo. Pero si la mujer no se cansa. Yo tampoco me voy a cansar. Si la iglesia no se cansa. Yo tampoco me voy a cansar. Y tomé una decisión. Me aparté de las personas que no edifican. Y me fui para el bando de los que edifican. Me aparté de aquellos que eran incrédulos. Me aparté de aquellos contenciosos. Me aparté de aquellos que vienen a visitar la iglesia. Y dije me voy a acercar a esta gente. Y veníamos a orar por ocho o nueve meses aquí de la mañana. Tres, cuatro de la mañana después a trabajar. Algunos se caían allá roncando atrás. Y nosotros estábamos reprendiendo. Y era el hermano que se cansaba. Y así aprendí yo. Así esta iglesia me enseñó. Y así el apóstol Pablo nos enseña. Que si vamos a aceptar un cargo. Un liderazgo es porque vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Por eso el apóstol Pablo exhortaba a los líderes. Para que fueran ejemplos en todas las cosas. Si eres líder tienes que ser ejemplos en todas las cosas. Si no puedes ser ejemplos en todas las cosas. Trabaja duro en la debilidad. Trabaja duro en lo que te incomoda. En lo que canta vergüenza. Dobla tus rodillas a Dios y decile. Mi avergüenza, mi actitud. Mi avergüenza esta área de mi vida. Te la pongo en tus manos. Oro, clamo, ayuno. Para que haga pedazos. Esto que me detiene. Cuánta gente quiere salir adelante. Pero no le ha dado el área débil a Dios. Cuando tú le das el área débil a Dios. Él se glorifica aún en tu debilidad. Pero mientras tanto. Tú no reconoces tu área débil. No operas. Como Dios quiere que operes en lo espiritual. Una iglesia sale adelante porque opera en lo espiritual. Una iglesia permanece en victoria porque opera en lo espiritual. Un liderazgo permanece en Cristo Jesús porque vive una vida espiritual. Pablo, ese ejemplo en todas las cosas. En palabra, conducta, amor, fe y pureza. Yo quiero decirte algo. Que estamos en una decadencia ministerial. Cualquiera sale hoy a pastorear. Cualquiera sale hoy a ser evangelista porque los estándares se están bajando cada vez más. El hombre puede bajar su estándar. Pero el estándar de Dios es que sea un hombre recto, íntegro. Un hombre, gloria a Dios, lleno del Espíritu de Dios. Y por eso vemos lugares que no funcionan. Pero gloria a Dios que estás en un concilio donde se te exige. Donde se te enseña, donde hay estos grupos de bendición que si tú no estás preparado y aunque aceptaste el llamado, ellos te van a preparar en el nombre de Dios. Porque no te mandan solo. Dios está contigo, pero una dirección administrativa que te respalde y que te ayuda. Alguien que va a estar ahí cuando tú no puedes. Pero tiene que haber comunicación. Si tú no te comunicas, nadie va a saber tu problema. Si tú no te comunicas, nadie va a saber tu necesidad. Hay que comunicarse. El enfoque de este apóstol Pablo era el crecimiento de la obra de Dios. Eso era su pasión. Y para esto Dios le dio una gracia especial para desarrollar líderes. En esta iglesia, gloria a Dios, Dios tiene una gracia especial para desarrollar líderes. Hay preparación, hay búsqueda, hay liberación. Si estás atado es porque tú quieres. Porque solamente es que le digas a alguien estoy atado. Necesito ayuda para libertarme. Estoy caído, necesito ayuda para levantarme. Hay gente que pasa así toda la vida en la iglesia por no clamar, por ayuda. Los hombres espirituales siempre estamos de acuerdo a ayudar al que pide auxilio. Este hombre desarrolló grandes líderes y en Tito 1.5, gloria a Dios, él mandaba a hombres, gloria a Dios, para que corrigiesen lo deficiente que estaba pasando en esos lugares. Y eso es lo que hacen estos grupos, gloria a Dios, de Musa. Muchas veces ir a corregir lo dañado que nosotros por nuestra falta de experiencia, por nuestra falta de entrega, por nuestra falta de administración. Dios prepara a ellos para que ellos vayan y nos den clases y nos den talleres para nosotros ser más efectivos. Pablo amaba hacer esto. Pablo, amado hermano, enviaba a la gente hasta que ya era un siervo aprobado, de que manejaba bien la palabra de Dios, que no tenía de qué avengonzarse. Pablo les enseñaba a los líderes que la obra de Dios se hace con amor. La obra de Dios se hace con amor. La obra de Dios se hace con amor. Porque dentro de la obra esperarás traiciones, tendrás grandes dificultades. El que te dice que comerá en el mismo plato es el que te va a quitar la porción. El que te promete estabilidad es el que te va, tal vez, a dividir la iglesia. Por eso, amado hermano, gloria a Dios, tienes que ser un hombre con amor para poder perdonar a aquel que te está haciendo la vida imposible, para amar al enemigo, para amar a aquel que no acepta tu llamado. Porque si no tienes amor, de nada sirve. Pablo enseñaba que hiciéramos la obra de Dios con el poder del Espíritu y el poder de Dios. Porque ni mi palabra, ni mi predicación fueron vanas, sino que fue con demostración del Espíritu y el poder de Dios. Si estás a punto de decirle al pastor, pastor yo quiero ir a pastorear, aprende a amar, aprende a vivir en el Espíritu y aprende, gloria a Dios, a operar en el poder de Dios. Si no te has podido llenar, dice la Biblia, llénate del poder de Dios. Dios, quiero decirte algo más, que Pablo les enseñaba a los hombres que tenían que tener fe. Si aquí se te da un privilegio es porque han visto en ti algo especial. Si un simple humano te da la oportunidad, cuánto más de aquel que viene del cielo las oportunidades. Si estás a punto de decirle al pastor, ya estoy listo para la obra, ya estoy listo para que usted me envíe. Quiero decirte que todavía se están esperando hombres y mujeres que sean diferentes. Hoy necesitamos una generación de hombres violentos y valientes porque estamos en la generación de la apostasía, estamos en la generación de la, en el comezón de oír, estamos en la generación de que a todos los buenos se les llaman malos y necesitamos hombres y mujeres dirigidos por el Espíritu de Dios. Si es para Dios dáselo fuerte. Como líderes debemos ser diligentes con el pueblo de Dios. Si vas a recibir un llamado es porque ese grupo va a ser la prioridad en tu vida. Y en ese grupo la prioridad es tu familia. La familia nunca debes apartarla de la prioridad ministerial. La esposa, los hijos, es una parte vital e importante. ¿Qué haríamos nosotros sin la esposa? Cuando queremos tomar decisiones incorrectas hay una voz de paz, de serenidad que nos dice cálmate. Porque una decisión puede dañar tu llamado. Una mala decisión puede acabar con tus 30 años de ministerio, con tus 15 años de ministerio, con tus 5 años de ministerio. Por eso, gloria a Dios, debemos de saber con quién nos vamos a unir. Gloria a Dios por esas mujeres que son de bendición para el ministerio. Como líderes debemos ser diligentes con el pueblo de Dios. Proverbio 27, 23 dice que nosotros debemos conocer el estado de nuestras ovejas. Tu prioridad es conocer el estado de tu grupo. Qué bello que la hermana expresó. Somos familia. Esto es más que un grupo. Esto es familia de Cristo. Esto nos une la sangre de Cristo. Esto es más que eso. Enseñamos y respaldamos que somos la iglesia de Cristo. Que somos el cuerpo de Cristo. Que estamos entrelazados unos con otros. Y que nos duele cuando uno cae. Nos gozamos cuando uno se levanta. Y así seguimos adelante siempre. Amado hermano, hay que trabajar. Si trabajamos y nos dedicamos y somos diligentes. Estamos seguros que Dios hará crecer tu llamado. Tal vez estás dirigiendo y no miras muchos resultados. Es verdad que hay tiempos que no miramos resultados. Tal vez dices tú, no miro resultados de crecimiento humano en la iglesia. Pero mientras no hay crecimiento de personas, hay crecimiento espiritual. Yo no sé si usted no comprende. Cuando no hay crecimiento congregacional, vas creciendo espiritualmente. Porque hay gente que solo depende de cuántos tiene. No de a quién tiene en los cielos. Hay gente que está bien cuando tiene mucha gente. Pero cuando no hay nadie, como que no tiene unción. Como que la gracia se le acabó. Es porque no han entendido a profundidad cuál es el llamado de Dios. Pero vas a crecer siempre. Crecerás en tu área espiritual. Crecerás en el área congregacional. Crecerás en la finanza. Crecerás en todo. Cuando te enfocas en tu llamado. Hay que preocuparse cuando uno no crece. Ya tiene muchos años. Porque las personas que no crecen cuando van teniendo años es por un problema físico. Es por una enfermedad. Pero en la iglesia ni un problema físico. Ni ninguna enfermedad puede evitar que crezca la obra de Dios. Como líderes debemos ser diligentes. Trabajemos arduamente. Si tú te esfuerzas en la obra de Dios. Si tú dedicas el tiempo a Dios. Dios hará cosas grandes y poderosas en tu llamado. Segundo libro de Samuel. Gloria a Dios capítulo 10 versículo 12. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo. Por las ciudades de nuestro Dios. Y haga Jehová lo que bien le pareciere. Y los pensamientos de Dios no son para mal. Los pensamientos de Dios son para bien. El territorio no importa. Lo que importa es quien te llamó. Porque aunque estés en piedra. Dios va a romper esa piedra. Y encontrará la manera de bendecirte. Y de prosperarte. Para ti hay, para mí. Hay territorios difíciles para Dios. No. Esta iglesia tiene como 36 años creo, ¿verdad? Todo comenzó picando piedra. Todo comenzó. Difícil. Pero cuando vino la primera persona a esta iglesia. El corazón de los pastores. Experimentó algo especial. Hay gente que no sale. Ay, mi grupo, ¿dónde lo dejo? Mis amistades. Quiero decirte que cuando tú sales a algún lugar. El corazón tuyo. Hay gente que se va a meter en ese corazón. Si has estado peleando. Si has estado luchando. Sabes que Dios te llamó. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo. Hoy es la oportunidad que Dios te está recordando. Porque te vas a hacer viejo y no vas a poder caminar. Te vas a hacer viejo y no vas a poder hablar. Te vas a hacer viejo y te van a doler mucho las rodillas. Aprovecha la fuerza que tienes ahora. Aprovecha la oportunidad que Dios te está dando ahora. Aprovecha esta oportunidad. Y atrévete a decirle. Ya estoy listo, Señor. Estoy dispuesto. El enfoque del apóstol Pablo era el crecimiento en la obra de Dios. Y ese debe de ser el enfoque tuyo y mío. Este llamado ministerial. Este llamado a liderazgo de un grupo. Es un gran privilegio que viene del tercer cielo. Porque todo don perfecto, todo buena dádiva proviene de Dios. Es algo especial. Es algo maravilloso. Es algo extraordinario. Cuando Dios te hace la invitación y te dice. Sierva mía, siervo mío. Te encargaré este grupo de personas. Te daré el respaldo. Te daré la unción. Deposito poder. Te voy a cubrir con una armadura. Y te voy a dar armas poderosas en mí. Para destrucción de fortaleza. Yo iré contigo. Gloria a Dios. Cuando quieran hacerte daño. Por atrás. Yo cuidaré tu retaguardia. Yo voy contigo como poderoso gigante. Tienes asegurada la victoria. Tienes asegurados los frutos. Tienes un llamado que hay que cumplir. Dele gloria a Dios. Es un privilegio. Que viene de Dios. Sigamos ejerciendo el ministerio. Hagamos la obra evangelista. Nunca te canses de evangelizar. Muchos pastores se cansan de evangelizar. Muchas iglesias ya no van a evangelizar. Si los líderes no quieren. Levántate tú. Si los pastores ya no pueden. Alguien tiene que poder en la iglesia. Porque hay veces que queremos. Pero no podemos. Pero alguien tiene que levantarse de ahí. Alguien que fue instruido por el pastor. Alguien que se sentó en una silla. Y fue adiestrado por el maestro. Alguien que fue impresionado. Con la palabra de un evangelista. Alguien tiene que levantarse. Porque la obra de Dios. Debe de continuar en crecimiento. Cuando una iglesia no evangeliza. Se estanca el crecimiento. Y Dios no te ha llamado. Para estar estancado. Dios te ha llamado. Gloria a Dios. Para vivirte renovando. Cada día. Cada año. Cada temporada. Cada año la iglesia. Tiene que crecer. Sigue enseñando. Lo correspondiente. A la sana doctrina. Sigue amando. A las personas. Sigue exhortando. Te recuerdo. Que no es a ti. Al que te desecha. Si no es a Dios. Sigue siempre. Haciendo el bien. Algún día. Vas a cegar. Sigue haciendo el bien. Yo no me he cansado. De hacer el bien. En estos 16 años. Y hay veces. Que uno ya no quiere. Hacer el bien. Porque miramos. Tantas cosas contrarias. Tanto mal agradecimiento. Tantas cosas. Pero a que he llamado. Gloria a Dios. Sabe que fue llamado. A hacer el bien. Es verdad. Es verdad. Que hoy. Las cargas. Se sienten. Más pesadas. Es verdad. Que se ha bajado. La oración. Es verdad. Que la intercesión. Ha ido disminuyendo. Es verdad. Que en muchos lugares. Ya no hay ayuno. Ya no hay oración. Es verdad. Que a nivel mundial. Ya la iglesia. Se va acomodando. A un sistema mundano. Pero la verdadera iglesia. De Cristo. Tiene que estar. En el régimen espiritual. Un régimen. Que te da vida. Un régimen. Que te hace conocer. Los planes del enemigo. Un régimen. Gloria a Dios. Que te permite. Ver cosas. Que nadie ha visto. Un régimen espiritual. Al que te mantiene activo. Aunque pasen los años. Aunque las canas vengan. Aunque el dolor venga en tu cuerpo. Pero tú sigues. Orando. Tú sigues clamando. Tú sigues intercediendo. Tú sigues haciendo la obra de Dios. Usted y yo sigamos orando. Ayunando. Leyendo la palabra. Usted y yo sigamos transmitiendo. La palabra de Dios. Siempre hay uno. Que va a querer orar contigo. Siempre hay uno. Que se va a meter en ayuno contigo. Siempre hay alguien. Gloria a Dios. Que estará dispuesto. A pagar el precio. Recuerda Dios. Te llamó. Y te separó. Para guiar a un pueblo. Aún en medio. De esta generación. Maligna y perversa. El concilio. Ha seguido creciendo. Aún en medio. De esta generación. Maligna y perversa. Se va a levantar. Más iglesia. Aún en medio. De esta generación. Maligna y perversa. Saldrán maestros. Evangelistas. Aún en medio. De esta generación. Maligna y perversa. El ministerio. Mústate. Irá impartiendo. Palabras. Y poder de Dios. Donde Dios lo lleve. Levántate. Como un luminar. En este mundo. Lleno de maldad. Y pecado. Recuerda. Que Dios. Determinó. Gloria a Dios. Que funciones. Como árbol plantado. Junto a corrientes. De agua. Yo no sé. Cómo te miras. Si como una higuera. Que va a morir. O como un árbol. Plantado. Junto a corrientes. De agua. Yo no sé. Cómo te defines. Cómo te defines. Hay que seguir creciendo. El que comenzó la obra. En nosotros. La va perfeccionando. Cada día. Así que amados. Míos. Amados. Estar firme. Y creciendo. En la obra del Señor. Siempre. Sabiendo. Que vuestro trabajo. En el Señor. No es en vano. Mientras trabajamos. Mientras nos llega el tiempo. De dar cuentas a Dios. Agradezcamos a Dios. Que nos tuvo por fiel. Llamándolos. A este santo ministerio. A mí no se me olvida. Que Dios me tuvo por fiel. Llamándome. A este ministerio. Cuántos más calificados. Habían. A la par de nosotros. Cuánta gente más preparada. Había. En ese tiempo. En esa ocasión. Pero Dios. No estuvo por fiel. Llamándonos. A este santo ministerio. Si Dios lo llamó. Es porque hay capacidades. Poderosas. En cada uno de ustedes. Póngase de pie. Si Dios lo llamó. Es porque Dios. Los está preparando. Algunos de ustedes. Para que puedan conocer. Cómo es. Pastorear. Cómo es. Evangelizar. Cómo es. Dar clase. Cómo es. Dirigir. No es porque. No había otro. Es porque Dios. Halló gracia en ti. Y te llamó. Estos años. No ha sido en vano. Estos años. Dios te ha ido preparando. Oh gloria a Dios. Este tiempo. Dios te ha ido capacitando. Se ha estado orando por ti. Mi alma te alaba. Poderoso. Se ha estado intercediendo. Por ti. Ha habido noches. Noches interminables. Gloria a Dios. Para que no suelte. La espada. Ha habido noches. Interminables. Para que te dé Dios. La fuerza. Ha habido clamores. Gloria a Dios. Que salen del alma. Para que. Oh gloria. Mi sueño. Aleluya. Se ha clamado. Para que en ti. Hay un avivamiento. Se ha clamado. Para que tú. Asumas ese reto. Se ha clamado. Para que tú. Entiendas. Que esta es la hora. Y el tiempo. Para esto. Dios te llamó. Para esto. Ha pasado. Por el valle. De sombra. De muerte. Para esto. Dios te sacó. De la cárcel. Para esto. Dios te sacó. Del lodo cenagoso. Para esto. Dios te sacó. De la cisterna. Para esto. Fuiste traicionado. Para esta ocasión. El verbo. En el principio. Para esto. Cristo murió. Por ti. Por mí. Para esto. Cristo murió. Por ti. Por mí. Para primero. Que seas salvo. Si no eres salvo. En el nombre de Jesús. Lo puede ser. El día de hoy. Y de entrar. En un proceso. De transformación. De transformación. Y cambios. Poderosos. En el espíritu. Dentrarás. En un ambiente. Sobrenatural. Ni alma. Rema y suita. Arama. Dentrarás. Y la man suiva. En tiempos gloriosos. Experimentarás. El poder. Sobrenatural. Del que te llamó. Afirmará tus pasos. Cambiará tu mente. Transformará tu corazón. Pero primero. Tienes que decir. Quiero ser salvo. Alguien quiere ser salvo. Alguien quiere reconciliarse. Alguien necesita. Una oración especial. El verbo se hizo carne. El verbo se levantó. Al tercer día. Le se llama. Suiva. Él venció la muerte. Amamos. Oh gloria a Dios. Él venció los demonios. Las potestades. Los imperios. En el nombre de Jesús. Hubo libertad. Hubo liberación. Las cadenas. Las cadenas fueron rotas. Los líderes orando. Los líderes clamando. Que hay una generación. Que se va a levantar. En el nombre poderoso de Jesús. Hay vidas que están pidiendo a gritos. Transformame. Envíame. Llévame. Los líderes orando. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. La mente queda libre. Para que la palabra. Gloria a Dios. Haya cabida en ese corazón. Y esa mente. Reprendemos todo espíritu negativo. Reprendemos toda voz de no puedo. Reprendemos en el nombre de Jesús. Todo estancamiento. En el nombre de Jesús. Gracias. 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 Gracias.